Jairo Blade, verdadera vivencia Violin Mena TV, la gente fuerte Oye Yo mío cuídame, que me andan buscando pa' matarme Que yo cuido lo mío pa' que no puedan llegarme Cuídame, que me andan buscando pa' matarme Que yo cuido lo mío pa' que no puedan llegarme De la muerte y de la suerte, manito, nadie se escapa Es mejor que tú te cuides por si el enemigo te atrapa Vivo en un barrio donde está tu propia Mi mano te vende por una chapa, no te duerma O pueden hacerte placa placa Vivo en un barrio donde existe la traición La violación y la drogadición Dios mío perdón A veces siento que pierdo la noción Dios mío cuídame, que me andan buscando pa' matarme Que yo cuido lo mío